y de acuerdo a lo prometido amigos aquí nos reencontramos otra vez porque de acuerdo a lo prometido como decía en nuestro habitual espacio de los lunes hoy tenemos para ustedes más información e imágenes de la cámara de nuestro compañero juan carlos rodríguez aquino sobre lo acontecido en la fiesta de la sandía edición 1993 aquí en villatranqueras organizada por el rotary club y los productores del departamento con el apoyo de autoridades y pueblo pero comencemos por la palabra de algunos de los protagonistas del evento este era nuestro diálogo con destacadas figuras del folclore que participaron en esta edición 1993 de la sandía de la fiesta de la sandía perdón aquí en villatranqueras rubia costa ya a esta altura casi un tranquerense por lo menos en materia del folclore que cómo estás viviendo esta segunda edición de la fiesta de la sandía aquí en tranquera mira muy feliz muy contento en realidad lo comentaba con con amigos esto es se abre un nuevo escenario para el canto nacional para el canto nativo y esto es muy importante el esfuerzo de ustedes yo sé que todo esto surge del esfuerzo de uno o dos soñadores que después se transforma realidad y esto es una hermosa realidad hoy cuando extendía desde el escenario la vista y la gente hasta frente al club allí un público entusiasta un público vibrante que eso es muy importante para los artistas yo que he tenido la suerte en visitar otros escenarios no sólo en uruguay sino en otras partes te puedo decir que el público de tranqueras se está acostumbrando y vaya que si se está acostumbrando a recibir artistas y a premiarlo con eso que es tan importante que es el aplauso ¿a qué atribuyes tú ese bloque casi monolítico que hay entre tu persona y tres o cuatro artistas del departamento que con un gran entendimiento le llevan al departamento el canto popular de una manera distinta o sea dejando un poco de lado quizá el profesionalismo para entre amigos cantarle al pueblo bueno justamente la última palabra que lo dijiste la amistad el gusto y las ganas de hacer las cosas porque el canto, la poesía, la música es algo que uno lo trae adentro es algo que uno lo vive y bueno y es simplemente eso ganas de cantar, de hacer cosas que le hace mucha falta en este momento a la humanidad la humanidad en sí necesita de cantar, necesita de una sonrisa, necesita de una alegría entonces pienso que en este momento nosotros lo estamos haciendo con gente uruguaya, con gente reverense, con hermanos de Río Grande pero por sobre todas las cosas con hombres que les gusta hacer las cosas y hacer las cosas bien esta milonga y pilonga y en la sierra del Cerebal me la enseñaron las trotas y las piedras de afilar el rumor del roberillo y el viento en el caromal ¡Ay! y la luz de esta sol, la janzanilla no es rurita ¡Ay, ay, ay! me parece que la oigo en un rocillo pasar el jinete va chiflando y ese niño van a dar campo de la Sanamanta, camino del contorín ¡Ay, si la tierra está sola, la manzanilla no es rurita! en el cerro colorado la hecha el viento al pasar y la liebre de ojo abierto la hecha dentro del cirical en las piedras donde al alto se ponen a caminar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural en el viento de la gente y en el modo de prociar en el bate que se brinda no sé dónde pero está y aún el lodo de Alpinio Núñez bien cerquita y duele con acordeón y guitarra en un baile amanecita y sucedió una mañana que mi palo fue en el cine y me la traje conmigo y no la fui a devolver Richard, ¿cómo ves esta edición 93 de la fiesta de la sandía organizada por el Rotary Club y por los productores aquí en Tranqueras en esta primera noche de canto y folclore? la verdad que a mí me ha dejado muy satisfecho porque la verdad el marco de público ha sido muy grande muy bien organizado la verdad el equipo de sonido nos ha gustado mucho nosotros que estamos allí y que dependemos de eso quiere decir que de aquí al domingo le aventuramos a esta fiesta una gran suerte porque creo que va a salir muy muy bien quiere decir que por supuesto vamos a contar con tu participación el día domingo y desde ya está comprometiendo una presencia en estos tres días en Tranqueras como no nosotros vamos a quedarnos por acá disfrutando de este sol que vamos a poder disfrutar allí en el balneario y el domingo vamos a estar para finalizar nuestro estadía acá en Tranqueras con nuestra última actuación que hoy hemos dado digamos que un poquito de nuestro repertorio hemos dejado lo mejor la verdad para el próximo domingo que esperemos que también le guste a la gente porque hoy modestia aparte la gente le ha gustado nosotros quedamos muy satisfechos por los aplausos por la acogida de la gente la forma que nos han tratado muy cariñosamente eso nos ha dejado muy felices si hemos visto con un cassette una grabación podemos hablar algo al respecto bueno hemos hecho este trabajo que lo hicimos a lo largo de este año de grabaciones que hemos hecho en vivo con una grabadora pero de pequeñas partes de los espectáculos que hemos hecho en Rivera algunos aquí en Tranqueras y hemos reunido varios temas en esta cassette y ya estamos trabajando también en un próximo cassette que va a ser en estudio este es en vivo con aplausos que hemos hecho en palco pero nos comprometemos también en lanzar dentro de muy poco uno en estudio como puedes observar acá dice Richard Turcati Rubiacoza también en vivo y la guitarra 10 de Washington Perair que es un compañero, un amigazo que siempre está junto con nosotros y bueno han podido apreciar la gran mano que nos damos uno al otro o sea como que nos completamos este amigo nos conocemos de varios años ya y muy feliz realmente de poder trabajar con él porque Washington es un hombre que ya tiene más de 140 músicas en disco en Río Grande del Azul y la verdad que la amistad por la amistad actuamos juntos y vamos a ver en qué edad los norteños y señores tenemos un tren corsario los norteños y señores tenemos un tren corsario si no que lo diga el juez el guarda y el ex comisario si no que lo diga el juez el guarda y el ex comisario venispitando en la noche de la frontera carregando venispitando en la noche de la frontera carregando dos vagones de segunda y un beque de contrabando dos vagones de segunda y un beque de contrabando te llamamos el Tacoma por tu fama de carguero te llamamos el Tacoma por tu fama de carguero si la cosa se complica se tiran los vagalleros si la cosa se complica se tiran los vagalleros raqueteando los vagados me va diciendo tu canto aguardiente brasileño hierba azúcar y tabaco aguardiente brasileño hierba azúcar y tabaco sobre el norte te conoce y Tacuarembó te espera sobre el norte te conoce y Tacuarembó te espera cabeceando en el andén tus regresos de Rivera cabeceando en el andén tus regresos de Rivera cuando el guarda pega y grito boletos Tacuarembó cuando el guarda pega y grito boletos Tacuarembó hay que aprontar el matute que el baile ya comenzó hay que aprontar el matute que el baile ya comenzó carros, autos, carretillas te esperan para llegar carros, autos, carretillas te esperan para llegar si la milicia controla empieza la disparada si la milicia controla empieza la disparada raqueteando los bagajos me va diciendo que rango aguardiente brasileño hierba azúcar y tabaco aguardiente brasileño hierba azúcar y tabaco loma morales abayubá rodríguez dos figuras dos estrellas que significa para ti participar en tranqueras en esta segunda edición de la fiesta de la sandía bueno empezando que la sandía es mi fruta preferida siempre fue y para mi es una gran alegría volver además a Tranquera Rivera uno de los primeros lugares que canté cuando empecé a salir de Tacuarembó yo venía al club Artigas aquí a cantar y lo hice en varias oportunidades creo que 66 67 y recuerdo que una vez me olvidé de sacarme la bufanda y canté bufanda con el frío que hacía un invierno o sea que participar en esta fiesta y que espero que sea siempre una gran fiesta y que siga creciendo porque es la productividad de nuestra tierra y que se venda mucha sandía que realmente sea cada vez más un éxito tu mensaje para la fiesta de la sandía 93 bueno estoy muy emocionado porque es una fruta como dice Numa siento gran aprecio sobre todo de los niños humildes la sandía cosa hermosísima es muy emocionante mucha la emoción que tengo de estar acá y me he encantado de estar en esta fiesta y les deseo mucha suerte y que sigan adelante con esta gran producción que tiene el norte de nuestro país con la sandía verdad ¿qué mensaje le dejas a Tranqueras y qué promesa de volver porque el artista siempre vuelve en esta oportunidad ¿qué mensaje le dejas a la población y a tu hinchada? bueno como tú sabes yo siempre canté muchos textos de poetas riverenses ¿no? entonces volver acá es como un poco volver a a las raíces de de lo que yo siempre he cantado Agustín Ramón Vicio Don Olinto María Simóes Lalo Mendoza y bueno en este perdón tú estabas cantando una canción de un Tranquerenza recién además ¿no? fue un texto que pusimos a música hoy ¿no? en realidad fue casi una improvisación un bueno un pequeño homenaje que hicimos también a la gente acá y creo que ese fue el mensaje queremos siempre ver a a Tranqueras creciendo queremos volver acá sé que que tenemos muchísimos amigos y ¿qué te voy a decir? que este festival y que esta ciudad que esta villa siga creciendo y sigamos siempre dejando buenos músicos porque vi alguna gente de acá que tocó también que me gustó muchísimo ¿no? pienso volver lo más pronto posible Don Hilario que es un queridísimo amigo de Artigas y que en quien tenemos un programa junto en Montevideo de Radio ya se hizo medio hijo Tranquera y allí tenemos a Darío Isla que también es un estudioso de la obra de Carlos Gardel y que no sé si encontró alguna raíz por acá ¿ah sí? bueno o sea que vamos a volver para que miren qué grupo de gente ¿no? con Abayuá con Don Hilario con Darío el agradecimiento como tranquerenses y en nombre de Canal 10 de Rivera para todos ustedes por la presencia aquí la reina de la edición 93 de esta fiesta nos dejaba su mensaje en el siguiente reportaje Verónica contenta con el triunfo y haber obtenido el certamen reina de la fiesta de la sandía realmente estoy muy feliz muy contenta no esperaba salir pretendía participar pero no salir pero al salir me sentí muy feliz bueno felicitaciones entonces y contanos qué premios recibiste bueno recibí este lindo trofeo 100 dólares un pasaje a Montevideo a Montevideo y un pasaje a Montevideo a Buenos Aires también una orden de compra en la farmacia Tranqueras y realmente fueron premios muy lindos ¿qué te ha parecido la fiesta de la sandía 1993 todos estos tres días de Algarabía acá en Tranqueras? bueno encontré que estaban muy lindos pero espero que para el año que viene salga una semana entera y que haya muchos más programas y para diferentes edades ¿tú opinás que la reina que resulta electa en un año el año siguiente tiene que ser un poco la conductora de la fiesta durante los días en que se desarrolla? creo que sí que le tienen que dar más participación porque solo en el baile la conocen ahí pero después queda como olvidada ¿te parece a ti que tiene que haber actividades para las diferentes edades o sea para la juventud para los niños para los más veteranos? sí un poco para cada uno porque si no no sería la fiesta para Tranquera sería solo o para la juventud o para los adultos tendría que ser para todas las edades ¿qué mensaje le dejas a las a las chiquilinas que posiblemente se postulen al año siguiente? ¿las estimulás? ¿las alentás a que lo hagan? ¿a que participen? sí les digamos las invito a que participen más chicas porque siempre es mucho más lindo cuando hay cuando se presentan mayor número de chicas ¿no? y que es un certamen muy lindo realmente se van a divertir me imagino que a esta altura tenés todo preparado para ser reina en el club Tranqueras otra vez reina ahora de carnaval tenés todo preparado me imagino sí tengo todo preparado está digamos solo esperando el día del baile en medio de la algarabía total el público que concurrió al festival folclórico el día domingo al balneario municipal fue testigo de una enorme muestra de fuerza de voluntad y deseos de superar las limitaciones físicas para entregarle a la vida su mensaje de fe impregnado de arte folclore y sentimientos estamos hablando de un joven hijo de un productor de nuestra zona el que por carecer de los miembros superiores actuó para el público de la forma que a continuación lo muestra nuestra cámara su dulce corazón y en el viejo bandido de miel parte su dulce corazón aplausos gracias 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 aplausos 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 Fuerte más fuerte el aplauso entonces, pero el aplauso que sea para su familia, para su padre, para su madre que permanentemente los están apoyando y hacen que estos dos niños logren lo que están logrando. Bien amigos, ha sido un gusto presentar este boletín informativo y reiteramos que mañana tendremos un segundo encuentro para reafirmar todo esto que fue la información de la fiesta de la sandía 1993. Hasta mañana entonces.